Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por acompañarme otra semana. Y hoy vamos a trabajar nuevamente con resina, resina epoxi, este producto que nos enamora por los resultados que obtenemos. Como hicimos ese disco en resina la otra vez, ese disco enorme que está en la presentación del canal, hoy vamos a hacer otro del mismo estilo. Espero que te guste. Nos vemos. Acá te espero nuevamente con un trabajo en resina epoxi. Inmenso, inmenso este círculo de fibrofácil que ya está sellado con una base acrílica blanca o gesso también podés usar. Y tiene cinta por detrás y todo en el costado para que la resina no se me escape tan rápido, digamos. Pienso usar hoy los siguientes colores de pinturas de Eterna. Color púrpura, color turquesa, blanco de titanio, tengo color magenta y un poquito de gris de paint o negro si no tenés. Así que luego de medir que mi base esté perfectamente nivelada, me pongo los guantes y comienzo a preparar la resina. Acórdate que la resina para prepararla necesitas leer muy bien las instrucciones, ¿sí? Porque depende de la marca las cantidades que vas a poner de resina y de endurecedor. Entonces recorda siempre leer bien las instrucciones, revolver, la cantidad de minutos que te dice en tu envase y la protección. Guantes, dos pares, si querés protegerte la piel, una máscara por supuesto y también tu mesa, mantel y todo lo que vayas a utilizar en el momento. Así que preparamos la resina y arrancamos. Gracias. 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 ¿Qué lindos estos pigmentos? ¿Qué lindos estos pigmentos? Bien, bien metalizados, bien espesos, no sé cómo explicarlo, pero quedan como terciopelados, la verdad que quedan muy, muy lindos, se ve en el vasito. Vamos a ver cómo quedan, luego en mi tabla. Tienen que estar bien mezclados, porque al ser un polvo muy, muy finito, te quedan sin partículas. Entonces vamos a comenzar a volcar estos colores sobre nuestra tabla. Gracias. 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 Gracias.